Sanidad asegura que las autobajas ya funcionan en otros países como Alemania o Portugal y responden a una demanda de los médicos de atención primaria. Que es quitar trabajo burocrático a los profesionales de atención primaria que se tienen que centrar en aquellos procedimientos y procesos que añadan un valor a su día a día. Sanidad la está debatiendo con los otros ministerios implicados, Seguridad Social y Trabajo, además de otros actores. Aún no está cerrado, pero quieren implantarlo cuanto antes. Algunas comunidades del PP han criticado la medida. Se vuelve de vacaciones y se intenta llamar la atención con medidas que muchas veces son ocurrencias para demostrar quién manda y quién está ahí. No quiero negar que haya buena intención detrás de esa ocurrencia, pero es una ocurrencia. El Ministerio defiende la autobaja porque, dicen, ya funcionó en pandemia. Los sindicatos no lo ven mal, pero piden poner el foco en la atención médica. Lo importante es agilizar la sanidad para que las personas puedan acudir al médico cuando lo necesitan y, efectivamente, si de esa enfermedad deriva una baja. Si hay acuerdo, la medida podría llegar para quedarse. Si de una cosa transitoria podemos hacerle una cosa estructural, pero para eso todavía queda mucho. Sobre el uso obligatorio de mascarillas en centros sanitarios no ha habido acuerdo. El Ministerio ha abierto un plazo de alegaciones y en dos días sacará una norma para dar cobertura legal a las comunidades que ya han tomado la medida, como Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña. Cada vez son más las playas afectadas por el vertido. Yo vine la semana pasada y aquí no había nada. Pero esta mañana los peles de plástico también cubrían el Arenal de Ovilar, en el municipio Coruñes de Ribeira, como ha comprobado este grupo de estudiantes de ruta por la zona. Son como áreas muy pequeñas que pesan además poco y que para limpiarlo tienes que elevar un montón de área. Lo saben bien tanto los voluntarios que han ayudado estos días, como los operarios de la empresa pública encargada de la limpieza del litoral afectado, que tienen que cribar la arena porque lo que llega está muy esparcido. Los abogados del buque Toconao que transportaba el contenedor accidentado estiman que albergaba unos 15.000 kilos de bolitas. La Asunta, que descarta elevar el nivel de emergencia, ha analizado su composición. Se trata de plástico generalmente utilizado para envases alimentarios. Lo primero que teníamos que ver era si eran tóxicos, si eran peligrosos. No son tóxicos, no son peligrosos. El vertido ha puesto sin embargo en alerta a las organizaciones ecologistas por el peligro que supone para los ecosistemas marinos. Podrían ter cierta repercusión, no son a fauna que pueda inserir esos pellets, sino también las personas que ahora mismo están acudiendo a las playas como voluntarias y que están manipulando esos productos. Por eso se les ha recomendado que utilicen protección para coger los pellets. Los microplásticos caídos al mar el 13 de diciembre también han alcanzado la costa de Asturias, que ha activado el plan por contaminación. Hoy mismo comenzarán las tareas de recogida de los residuos plásticos para evitar su dispersión. Si trabajo patronal y sindicatos mantienen sus posiciones, el gobierno piensa que con una subida de un 4% del salario mínimo interprofesional para este año, hasta los 1.123 euros, se podría alcanzar un acuerdo tripartito. Comisiones Obreras mantiene su petición de subirlo hasta un 5%, aunque podría rebajar esta petición a un 4% si la patronal se suma. UGT cree que el salario mínimo debería subir este año entre un 5% y un 7%. En cuanto a las dos peticiones que hacía la patronal, por una parte actualizar los contratos públicos con arreglo al salario mínimo y por otra compensar al sector del campo con una bonificación de un 20% en las cotizaciones sociales, trabajo las ha descartado. Aún así, avisa a la patronal de que si no se suma a un acuerdo para subir el salario mínimo un 4%, podría buscar un consenso con los sindicatos y la subida del salario mínimo podría ser mayor. Intentará acordar con las organizaciones sindicales una subida del salario mínimo interprofesional que obviamente no podrá estar ya en el 4%. Estamos dispuestos, por tanto, a hacer una subida más ambiciosa si la patronal entiende que al final no puede prestar su apoyo. El gobierno sabe que un 4% fuera de un acuerdo es claramente insuficiente. No debería subir menos que el resto de las retribuciones mínimas que se han fijado por el Estado. Efectivamente, los parámetros son los que acabas tú de señalar entre el 5 y el 7. El gobierno sigue buscando apoyos a sus tres decretos. Estamos negociando con todos los grupos. Pero de momento no tiene el de algunos de sus socios de investidura, ni el de Junts, que mantiene que varias medidas ponen en peligro la ley de amnistía. Junts votará en contra. Ni el de Podemos, que le exige al PSOE que retire la reforma del subsidio por desempleo para mayores de 52 años, impulsada por su mar. Los votos de Podemos no están para recortes en los derechos del conjunto de la ciudadanía y en ese sentido pensamos que todavía hay tiempo. La política útil es aquella que no juega la politiquería con medidas que son esenciales para el bienestar de nuestros ciudadanos. El PSOE mira también al PP. Bolaños y Cuca Gamarra hablaron ayer y lo han vuelto a hacer hoy. Mientras, Ayuso lanza este mensaje. Este gobierno y tal y como están haciendo las cosas no les daba ni agua. Y Génova deja claro que como muchos se abstendrían, pero solo en el decreto anticrisis y si se aceptan sus medidas, bajar el IVA del gas y la electricidad y el de todos los alimentos y también el IRPF. Nosotros vamos a estar toda la legislatura poniendo soluciones a disposición de los españoles, pero no le vamos a arreglar los problemas internos del desgobierno. Y aunque Vox recrimina a Feijó su postura... El señor Feijó se está convirtiendo en el auténtico balón de oxígeno y la tabla de salvación de Sánchez. Los socialistas no creen que el PP tenga voluntad real de negociar. Feijó está diciendo no vamos a salvar a Sánchez y los principales afectados no es ni Sánchez ni su gobierno, son los ciudadanos mexicanos de nuestro país. Si votará a favor de los decretos, Esquerra Republicana dicen que lo harán por responsabilidad y porque no afectan en nada aseguran a la ley de amnistía. En el hospital Al-Aqsa, en el centro de Gaza, acaba de morir un niño víctima de un bombardeo israelí. Nadie consigue identificarlo y los heridos no dejan de llegar. Aquí apenas queda un tercio del personal. Los periodistas palestinos limpian el suelo ensangrentado. Un equipo de la OMS graba el caos. Les piden que la comunidad internacional haga algo para que Israel no ataque el hospital y que no les evacúen para poder seguir funcionando. La OMS no consigue llegar al norte de Gaza desde hace 12 días. Israel cierra el paso a los envíos de medicamentos. Todo escasea o falta en la franja, donde los bombardeos israelíes han matado a cerca de 23.000 personas, según el Ministerio de Sanidad Gazati. Hay 58.000 heridos. Israel reconoce 176 soldados muertos en combate. Después de arrasar el norte de Gaza, donde habría logrado descabezar a Hamas, las tropas israelíes se preparan para una nueva fase de la guerra, que podría durar seis meses. El secretario de Estado, Antony Blinken, llega hoy a Israel después de una gira por la región, alertado del riesgo de que el conflicto sufra una metástasis regional. En el sur del Líbano sigue el intercambio de fuego. Hoy Israel ha matado a un comandante de Hezbollah y el ministro de Defensa israelí advierte de que pueden hacer con el Líbano un copia y pega de Gaza. Al sur de la franja, en Rafah, los desplazados se van amontonando. No nos iremos a Egipto, asegura Asisa. Viviré y moriré aquí. Por ahora no tienen más horizonte que la frontera y su alambrada. A 5.000 metros de altura y sin puerta de emergencia, tal y como grabó alguno de los 171 pasajeros del vuelo de Alaska Airlines. Tenemos una emergencia y necesitamos descender 3.000 metros. Se escucha al piloto desde la torre de control de Portland. En 13 minutos el avión estaba de nuevo en tierra, con todo el pasaje a salvo y una gran incógnita por resolver. ¿Por qué despresurizó el avión hasta el punto de salir disparada a la puerta de emergencia trasera? Casualmente, nadie viajaba en los asientos más cercanos. Para averiguar qué pasó la máxima responsable de seguridad en el transporte de Estados Unidos, con chaleco naranja en la imagen, se ha subido al avión con su equipo. Hemos revisado el cuadro de mandos y hemos visto que la luz que avisaba de un fallo en la presión ya se encendió el 7 de diciembre, el 3 de enero y el 4 de enero, ha dicho. La única medida que tomó entonces la compañía fue apartar ese avión de cualquier ruta sobre el océano. Otras 170 unidades que Boeing sacó al mercado de ese mismo modelo están siendo igualmente revisadas, con los cientos de cancelaciones que eso ha supuesto. Este modelo no opera en la Unión Europea. Eso es extremadamente inusual. Al jefe del Pentágono lo ingresaron el 1 de enero en cuidados intensivos cuando se complicó una intervención médica de la que tampoco sabemos nada. Eso fue el lunes y hasta el jueves no se lo dijeron a Biden y hasta el viernes no lo hicieron público. Y esto era un momento de enorme tensión para el ejército estadounidense en Oriente Medio. Durante esa semana, las bases de Estados Unidos en Irak y Siria sufrieron ataques con drones y misiles y Estados Unidos respondió con un ataque con dron nada más y nada menos que en Bagdad para matar al líder de una milicia apoyada por Irán. Y en medio de todo esto, el jefe del Pentágono estaba ingresado y es un misterio por qué tardó tanto en decirlo. No ya al público, sino a su jefe, a Biden. Él se disculpó el sábado por la falta de transparencia. Anoche seguía ingresado, pero ya recibiendo llamadas y trabajando y ahora crece la presión sobre el Pentágono para que den explicaciones.